El Adviento es un tiempo para ver manifestaciones en las sorpresas del Señor, pero también es un tiempo para trabajar y tomar decisiones sobre todo respecto a nuestros aptos y nuestra conversión de vida. Dios siempre se adelanta, nos sorprende, Él tiene sus modos de encontrarnos, pero también respeta nuestras elecciones. De pie, por favor, recibimos al presbítero Joel Escalante, quien preside la quinta misa de Aguinaldo. Si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, el lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, toki, 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 apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén, con mi burrito sabanero, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Le pedimos perdón a Dios de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdonen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Tem piedad de mí Señor, tem piedad, tem piedad. Ten piedad de mi Señor, ten piedad de mí Ten piedad de mi Señor, ten piedad de mí Lectura del libro del profeta Isaías En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ajás diciendo Pide al Señor tu Dios una señal de abajo, en lo profundo o de arriba, en lo alto Contestó Ajás No la pediré, no tentaré al Señor Entonces dijo Isaías Oye, pues casa de David No satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará Por eso una señal He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo Y le pondrá el nombre de Emmanuel Que quiere decir Dios con nosotros Palabra de Dios Ya llega el Señor, el Rey de la gloria Ya llega el Señor, el Rey de la gloria Del Señor es la tierra y lo que en ella tiene El orbe todo y los que en él habitan Pues él lo edificó sobre los mares Él fue quien lo asentó sobre los ríos Ya llega el Señor, el Rey de la gloria ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? Él de corazón limpio y manos puras Y que no jura en falso Ya llegó el Señor, el Rey de la gloria Ese obtendrá la bendición de Dios Y Dios, su Salvador, le hará justicia Esta es la clase de hombres que te buscan Y vienen ante ti, Dios de Jacob Ya llega el Señor, el Rey de la gloria La palabra del Señor llegó a mi corazón La palabra del Señor, mi vida transformó La palabra del Señor, llegó a mi corazón La palabra del Señor, mi vida transformó Es un pueblo que arranca llamadas Sacude mi desierto y me invita a caminar Es un pueblo que arranca llamadas Sacude mi desierto y me invita a caminar La palabra del Señor, llegó a mi corazón La palabra del Señor, mi vida transformó La palabra del Señor, llegó a mi corazón La palabra del Señor, mi vida transformó El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón de la estirpe de David Llamado José, la virgen se llamaba María Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho Y se preguntaba qué querría decir semejante saludo El ángel le dijo No temas María, porque has hallado gracia ante Dios Vas a concebir y a dar a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David, su padre Y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos Y su reinado no tendrá fin María le dijo entonces al ángel ¿Cómo podrá ser esto puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó El Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el santo que va a nacer de ti Será llamado Hijo de Dios Ahí tienes a tu pariente Isabel Que a pesar de su vejez ha concebido un hijo Y ya va en el sexto mes la que llamaban Estéril Porque no hay nada imposible para Dios María contestó Yo soy la esclava del Señor Cúmplase en mí lo que me has dicho Y el ángel se retiró de su presencia Palabra del Señor Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados Pueden sentarse En estos tiempos Y en aquellos Mucha gente no quiere creer en Dios Porque no ve señales mágicas A muchos les gustaría que Dios Hiciera tambalear el sol Y así si diríamos Creo en Dios Otros a lo mejor esperaban que El Mesías viniera en un platillo volador Otros que naciera En un gran palacio Y resulta que Siempre le han pedido una señal a Dios Y nosotros también Que hay católicos que quieren que Dios sea mágico Y aquí mismo en San Cristóbal Hay mucha gente de cura en cura Buscando magia A ver cual es el cura más mágico de la ciudad El que me de Fórmulas como las que dan los brujos Y ahí si quiero creer en Dios Pero que bella la palabra de hoy Una única señal La virgen concebirá Y dará luz un hijo La virgen La señal de que viene el Mesías es Esa virgen Y todavía los evangélicos Los testigos de Jehová No ven la señal Y lo dice Isaías Y lo dice el Evangelio Esa es la gran señal Una virgen concebirá ¿Y por qué es señal? Porque seguirá siendo virgen Esa es la señal Este Evangelio hermoso Y esta lectura que hemos escuchado Nos llevan al reconocimiento Del protagonismo que tiene la virgen Después de Cristo En este plan de salvación En lo que llamamos en teología La economía de la salvación Ella hace parte De esa economía de la salvación ¿Por qué? Porque ella dijo He aquí la esclava del Señor Hágase mí según tu palabra Hay gente que en el mundo No cree en Jesús Porque era un pobretón Porque era un miserable Que nació en un pesebre Por eso no creen en Jesús Otros creen en Jesús Pero lo acomodaron Le pusieron ojos bonitos Le pusieron cara de príncipe Porque es mejor Es que hay que acomodarlo Porque es que no entendemos Un Jesús pobre Y con cara de judío ¿Cómo es eso? Porque buscamos signos Que no son de Dios Por eso esta novena Nos prepara a descubrir El sentido de la Navidad ¿Por qué? El Padre Dios Nos manda a su Hijo Para acomodar las cosas Porque este mundo Se llenó de prepotencia De arrogancia De soberbia Y el Hijo de Dios viene Se anonada a sí mismo Dice la palabra Se anonadó Se hizo hombre siendo Dios Para que nosotros Aprendamos a ser hombres Padre pero yo enseñé A el Hijo mío a ser hombre Lo llevé para donde Las mujeres peligrosas Cuando tenía 14 años Eso es lo que enseña A ser hombre Que grosería Y así lo hablan Y se sienten orgullosos Machos, machotes No, esa no es la hombría De la que nos habla Cristo Es que aprendamos A ser humanos Y por eso La Madre de Jesús Fue concebida Sin mancha de pecado original La Madre de Jesús Fue concebida Sin maldad La Madre de Jesús No estaba gritando Desgraciados soldados ¿Por qué matan a mi hijo? Nosotros sí Por cualquier bobada Nos llenamos de maldad Igual que los apóstoles Señor hagamos que baje Del cielo fuego Y que queme a toda esta gente Porque llenaron de rabia Porque no recibieron A Jesús en Cafarnaún Jesús y María No son así Ellos vienen a enseñarnos Cómo tenemos que ser Los seres humanos Pero han pasado Dos mil años Y no hemos aprendido No hemos aprendido Nos destrozamos Unos con otros Vivimos de celos Vivimos de envidia Vivimos acumulando riqueza Vivimos De toda la cochinada De toda la cochinada Del mundo Todos Todos Por eso El católico Debe asumir Esta señal Pero ¿Cómo transformo yo Esa señal a mi vida? La virgen concebirá De daros un hijo Que ella es humilde Esa virgen Dijo en el evangelio Que acabamos de escuchar He aquí La esclava del Señor La esclava del Señor Yo quiero ser servidor De la iglesia He aquí el esclavo Del Señor El siervo del Señor Pero Eso no lo estamos viendo En algunas parroquias Ahorita en algunas parroquias No solo de San Cristóbal Del mundo Las dueñas De las capillas Las dueñas De las parroquias Que los hombres En eso no se meten Sin embargo Algunos por ahí Pero Nosotros tenemos que ser Los esclavos del Señor Y luego el Señor Cuando uno Tiene esa actitud Que le dice Ya no los llamo esclavos Ahora los llamo amigos Pero ser amigo de Jesús No es como ser amigo Del gobernador Como ser amigo Del presidente Ay yo todo el tiempo Consigo gente Que me dice Yo soy amigo Del gobernador Yo soy amigo Del alcalde Pero se florean Como un pavo real No hay que ser Es amigo de Jesús En estos días Habla con una señora Es que Yo soy amiga De muchos obispos Yo bueno Pero hay que ser Es amigo de Jesús Porque todo el mundo Nos va a fallar Todo el mundo Nos va a fallar Me lo decía a mi El padre Dominico Que está en Bogotá Padre Nelson Que lo visité El otro día Padre Preocupémonos Por el amor Auténtico Pero la gente Se preocupa Por el amor Falso Que un político Le diga a uno Que lo extrañe Esos mentiras Esos pavotos En cambio En cambio La viejita del barrio Yo ahorita vengo Del barrio La lucha De los kioscos Hoy me tocó La visita De pesebres Allá Escaleras 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 Pero que felicidad Para mi Cuando esa gente Le da a uno Un abrazo Le da a uno Un beso Lo quieren a uno Ese es el amor Auténtico Los pobres Son los que menos Hablan de los sacerdotes Los que tienen platica Son los que más Hablan mal De los sacerdotes Y de las monjas Porque tienen el corazón Lleno de aluminio Ustedes saben Que cuando uno Tiene un vidrio Como aquella ventana Uno mira Para el otro lado Para que ese vidrio Se convierta En espejo Yo le pongo Algo metálico Como papel aluminio Entonces Cuando yo le pongo Ese papel Me veo a mi mismo No veo a los demás Así es mucha gente Cuando tiene el corazón Lleno de pesetas Se mira a sí mismo Y habla muy mal De los demás Pues El signo Que es la virgen Nos lleva a la Humildad A la sencillez A la simplicidad A eso nos lleva María María no andaba Ay yo soy la madre de Jesucristo Apláutame Ay yo soy la madre de Jesucristo Póngame la mejor corona Ay yo soy la madre de Jesucristo Recibanme Déjenme entrar No Yo me acuerdo La primera película Que yo vi Del viernes santo Que pasaban por Radio Caracas Y Benevisión De Franco Zefirelli La virgencita En la sinagoga Se asomaba Por una ventana Nos dijo Abran paso Abran paso Que aquí vengo yo Que soy la mamá de Jesús No Pero las mandonas De las parroquias Quítense Quítense Que yo soy la que manda aquí Y aquí el santo Lo lleva el que yo digo Y aquí lee el que yo digo No Es al revés Mire ustedes No se imaginan Yo estoy en una parroquia Recién nacida Donde tengo que jalarle Mecate a todo el mundo Para que tomen conciencia De esa parroquia Porque claro La gente estaba acostumbrada Unos a ir a Santísimo Salvador Otros a ir a Cristo Rey Otros a ir a la ermita Otros a ir al Santo Domingo El Ángel Y todavía les cuesta Pero yo tengo que bajar El cogote Para jalarles Mecate Para que se den cuenta Que esa parroquia Tiene que agarrar vida Y gracias a Dios Está resultando Las parroquias Son el reflejo Del reino De Dios En la tierra Se hace visible El reino De Dios En la tierra Y yo les voy a decir una cosa Y me preocupa Yo a veces me pongo a pensar en eso Y parecen bobadas mías Pero yo digo Si en el cielo Hay señoras mandonas Como aquí en las parroquias Pues que mejor me dejen En el purgatorio Si Porque imagínense Que en el cielo Mande todo el mundo Y no mande Dios No Entonces Yo tengo que vivir En la parroquia Como si estuviera viviendo En el cielo Con humildad Con sencillez Y con simplicidad Porque Yo creo que a Jesucristo No le gusta ese tipo de gente Y por eso Jesucristo Le dio más palo A los fariseos Que a la prostituta A la prostituta Le dio Venga mija El que esté libre de pecado Que lance la primera piedra Ahí estaban eran los santurrones Que la querían apedrear Y le dio un abrazo Y esa mujer Lo siguió Hasta el final de la cruz Eso es lo que necesitamos Que la gente sea Como ese signo Hoy el mundo Necesita el signo De la humildad Tenemos demasiada gente Arrogante Tenemos demasiada gente Endiosada La virgen nos endiosó Pero hoy endiosamos A todo el mundo Está bien Nos gusta el fútbol Pero no podemos endiosar A ningún jugador El desequilibrio del mundo Empieza por ahí ¿Cómo es posible Que un jugador de fútbol Tenga más millones de dólares Que Bolivia? Que tenga más dinero Un jugador de fútbol Que Aruba? Que tenga más dinero Un jugador de fútbol Que Cuba? No Ese es el desequilibrio mundial Ah pero A esos que desequilibran el mundo Los endiosamos Los endiosamos El mundo tiene que cambiar Pero cambia cuando nosotros Dejemos de ser bobos Cuando nos demos cuenta Que el único Dios Es Cristo El Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo Y que todo humano Es simplemente humano Pero cuando nosotros Demos la señal El mundo creerá Cuando nosotros Demos la señal El mundo creerá Por eso Del Papa para abajo Todos tenemos que ser Humildes, sencillos y simples Como la Virgen María Ese es el signo De la virginidad Cuando en nosotros Entran los desórdenes sexuales Y la lujuria ¿Qué diferencia hay Entre un casto Y una persona lujuriosa? Arrogancia Prepotencia Soberbia Humillación al otro Eso es lo que trae La lujuria Porque la palabra Lujuria viene De lujo ¿Y quién es el que busca El lujo? El que tiene plata El que se cree más Que los demás En cambio La Virgen María No andaba con esas cosas Fue sencilla Humilde y simple Así tiene que ser Todo cristiano Yo conozco mucha gente Que tiene bastante dinero Y es sencilla Ay, pero conozco pobres Miren, en estos días Di yo una misa En un colegio De muchachitos Que son de las invasiones Que son de barrios Muy pobres Porque es un colegio De ave que está haciendo Una obra bonita Una gente Que lleva ese colegio Y llega una mamá Y le dice al muchachito De quinto año Lo que estaban Bendiciendo La franela Papi, venga Para tomarnos una foto Uy, cómo se le ocurre No le da pena Que yo me tome una foto Con usted Arrogante el carajito Arrogante Y los otros Ni se diga Porque a mí me enseñaron En la universidad Que cuando uno ve Una rata Es porque hay diez Cuando uno ve Una conducta En una persona Es porque hay diez Con esa conducta Entonces Ese salón Estaba lleno de eso De arrogancia De prepotencia Niños que están En un mundo De pobreza Pero son arrogantes Prepotentes Y soberbios Hay otros colegios Donde yo doy La misa Y resulta que Esos muchachos Son humildes Sencillos Asumen la palabra De Dios ¿Por qué? Porque la rebeldía La grosería La patanería En la adolescencia Entra cuando ya ha entrado La pornografía En el corazón Cuando ya ha entrado La pornografía En el corazón Una persona Que mantiene Su corazón limpio Su mente limpia Siempre será sencilla Siempre será humilde Nosotros los psicólogos Tenemos un defecto Que ya todo Cuando uno saluda a alguien O mira a alguien Ya lo escanea Ya con tantos años De psicólogos Los psicólogos Sabemos Este es así Aquella es así Cuando yo veo gente Que alza mucho la voz Que impone Que no deja hablar A los demás Ay papás Lujuria por medio Porque yo aprendí esto De niño Me lo enseñó el padre blanco Soberbia Pereza y gula Lujuria segura Soberbia Pereza y gula Lujuria segura Una persona Que no pueda controlar La soberbia Una persona Que no puede controlar Controlar la pereza Una persona Que no puede controlar La comedera Es lujuria segura Por un lado O por el otro Así que pidámosle al señor Que seamos un signo Que nosotros seamos En esta navidad El signo ¿Y cuál va a ser el signo? Poner todas las botellas De whisky Que me lleguen Que me lleguen En el whatsapp Para que todo el mundo Vea que yo si tengo plata Ese no es el signo ¿Por qué no se toman Una foto en misa El 24 Y digan Yo si fui a misa El 24 Eso no lo hacen La gallina más grande El pavo más grande El pernil más grande Eso si la foto Para que los pobres Sufran por nosotros No Tómense una foto Bonita en misa Tómense una foto Bonita dándole Diez hallacas A los muchachos Que están limpiando Parabrisas en las esquinas Eso es lo que hay que hacer En navidad Esa es la humildad Esa es la sencillez Visitar un ancianato El 24 En la mañana Y sentarse Y no hablar Con una viejita Eso sería genial Y tómese la foto Yo lo invito A tomarse la foto Padre pero no dice La escritura Que no sepa Tu mano derecha Lo que hace Tu izquierda Si pero eso Es para otros casos Pero la escritura dice La vela se hizo Para ponerla encima Del altar Encima de la mesa No debajo de la mesa O sea Lo que yo haga bueno Tengo que ponerlo ahí Para alumbrarle la vida A los demás Para alumbrarle la vida A los demás No por soberbia Sino para que a la gente Se le pegue A mi me gusta Me alegra Me da felicidad Cuando yo hago Una actividad bonita En la parroquia Y la gente la publica En el whatsapp Y otro padre También empieza a hacerla A mi me alegra Que porque tenemos que dar A veces los padres Andamos tan ocupados Que cuando uno ve algo En otro sacerdote Fíjese Ayer en el instagram Vi yo A un padre de Maracaibo Que está en un barrio Muy pobre En la curva de Molina Que es de mi promoción El padre de su rincón Y yo vi Una misa Que yo hacía En el Zulia también Pero que aquí no la he hecho Porque no me acordaba Y eso me sirvió ver eso La misa de las parejas Que nosotros siempre La celebraríamos El día El último domingo Del año Que es el día De la familia Pero este año No hay último domingo Si no sería el 30 El padre hizo Una actividad Y renovó los votos Y salen todas las parejas Porque aquí en el Táchira Eso hay escrúpulo Contra eso Todas las parejas Dándose un beso Un beso largo Pero este beso Si ha durado Pero bueno Y él los bendecía Y les echaba el agua bendita Aquí no vaya Usted hace una renovación De votos De unas personas Que cumplieron 50 años De matrimonio Y cuando uno le dice Puede besarla El viejo hace Si Si no es la vieja ¿Le da asco? No Si se han amado Toda la vida Ay Dios mío No, no, no Hay que quererse Hay que amarse Y ese es un gesto Un gesto bonito Pues uno Ve lo que hacen los otros Y uno Pues quiere hacerlo Lo bueno hay que repetirlo Lo bueno hay que Hacerlo también Ahorita fíjense Venía con el padre Publicaron las señoras De la parroquia La actividad Con los monaguillos En una piscina Y el padre me llamó Y donde es esa piscina Tan bonita A ver si llevamos A los niños de la calle Y no se como Y ya también Esas son las buenas noticias Pero Nosotros tenemos que Tener signos de humildad Signos de caridad Esa es la navidad Pero Pantallar ahí Ay yo que conozco Un poco de gente Que se fue para Chile Para Ecuador Y nomás llegaron Se montaban en esos botes Que están estacionados En los club náuticos A tomarse fotos Con botellas vacías Y la gente aquí Se creía el cuento Ay mire como les va De bien padre Me equite Que yo conozco la historia Porque los curas En esos países Me las cuentan Eso no es señal La señal es La virginidad de la virgen Y la virginidad de la virgen Es la humildad Nosotros también podemos mostrar Esa humildad Que es la mejor señal Y en las parroquias Yo sé que a mí me escucha Muchísima gente Cuando vengo a misa En radio natividad Pero seamos testimonio No espantemos a nadie No discriminemos a nadie Fíjense ustedes El Papa busca sumar 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 Cuando yo era niño Había una cosa muy fea Yo era monaguillo De los ocho años Y me acuerdo Que Monseñor Méndez Iba por los barrios Yo aprendí de él eso Porque ese viejito No se cansaba Ni con ochenta Ni con noventa años De barrio en barrio Cuando yo era niño Él llevaba proyecciones Y las proyectaba Y todos los niños A la pata del padre Y él Llegaba a una casa Y le decía La santurrona Que iba al lado Ahí no padre Porque esos son concubinos Después íbamos Ahí no padre Ese estuvo preso Salió libre la semana pasada Ahí no puede entrar usted Ay entonces ¿Dónde va a entrar Cristo? Pero eso sigue pasando Eso sigue pasando Ahí no padre Porque ahí son brujos ¿No? Y si el padre entra Y convierte a la bruja Claro Porque para ellos Vino Cristo No vino para los sanos Lo dice el mismo Cristo Vino para los enfermos ¿Y quiénes son los enfermos? Los pecadores Los que están haciendo cosas Que tienen que acomodar Pero ninguno de nosotros Puede ser un signo de juez Tenemos que ser signos De humildad Pidámosle a Dios Y a la Virgen Que para la noche buena Nosotros lleguemos Llenos de esa humildad Del pesebre Jesucristo se encarna ¿Qué significa que se encarna? Que se hace humano El verbo Se hace hombre Pues que el Señor se encarne En esta Navidad En nosotros Para poder ser signo Delante de cientos Y cientos de hombres Que todavía no conocen Al verdadero Dios Nos ponemos de pie Oremos hermanos A Dios nuestro Padre Por el Papa Los obispos Los sacerdotes Y las religiosas Para que estemos contentos Y mostremos nuestra felicidad En esta Navidad A los pueblos Roguemos al Señor Por Venezuela Para que sea un país Próspero En el año que va a comenzar Y crezca la fe En nuestro pueblo Roguemos al Señor Por Supermarket Del Rey David Para que el Señor Permita que esta empresa Siga creciendo Y también ayude a los pobres Roguemos al Señor Por todos los que tenemos Algún servicio En las parroquias En las capillas En los ancianatos En las obras de la iglesia Para que seamos el signo Como la Virgen Roguemos al Señor Por los amargados Por los ostinados Por los estresados Por los que sufren Por los que no encuentran trabajo Por los que no se sienten amados Roguemos al Señor Por los niños huérfanos Por los niños abandonados Por los niños que están Protegidos por el Estado En las casas abrigo Para que en esta Navidad Les llegue el consuelo Y la alegría A través de hombres y mujeres Que como ángeles Les lleven algo Roguemos al Señor Por los ancianatos De la ciudad El que está en Sorca El que está en Camposé El que está en el Palmar de la Copé El que está en San José de Bolívar Que son a veces Los más olvidados Porque aquí La gente corre rapidito Para el Medarda Piñero Para el San Pablo Para el Luzardo Pero a veces Se nos olvida que Hay otros Para que estas casas También reciban la caridad Por parte de mucha gente Roguemos al Señor Roguemos al Señor Atiende Padre bueno Las súplicas Que te dirigimos En esta quinta misa De Aguinaldo Tú que vives Y reina Si eres Dios Por los siglos de los siglos Se pueden sentar No solo el vino y el pan Te querimos ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que en su mensaje Escuchó Escuchó Y dijo Sí Generoso Para aceptar Su misión Como lo hizo María Que en su mensaje Escuchó Escuchó Y dijo Sí Generoso Para aceptar Su misión Oren hermanos Para que este pan Y este vino Unido a la vida De ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor El único sacrificio Que puede agradarte Y por nuestra participación En este sacramento Concédenos los bienes Que la fe nos invita A esperar Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Tu Hijo Amado A quien todos los profetas Anunciaron La Virgen Esperó con inefable Amor de Madre Juan lo proclamó Ya próximo Y lo señaló Después entre los hombres Él es quien nos concede Ahora prepararnos Con alegría Al misterio De su nacimiento Para encontrarnos Así cuando llegue Velando en oración Y cantando su alabanza Por eso Con los ángeles Y los santos Todos cantamos El himno de su gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Oh sana 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 Oh Señor Viene ahora el momento Más santo de la misa Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro El cual cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dando gracias Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío Y Dios mío Yo te adoro Pero aumenta mi fe La fe de mi familia La fe de mis vecinos La fe de mi país Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dando gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Que tu sangre preciosa Nos lave de todo pecado De toda enfermedad maligna Nos libre de los enemigos Del alma Que tanto nos hacen sufrir Y nos haga invisibles A la maldad de los hombres Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Mario Su auxiliar Juan Alberto Y todos los que cuidan De tu pueblo Llévales a la perfección Por la caridad Recuerda a los que ya murieron Admíteles a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con Santa María Reina del amor San José Los apóstoles Y todos los santos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Agradecidos con el Padre Dios Digamos todos El Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos al que nos ofende No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu amor Y misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos de toda enfermedad Y perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que estás aquí Que dijiste a los apóstoles La paz les dejo Y mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe Y el amor de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedeles la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Pueden darse la paz Poder o de Dios Que quitas el pecado Del mundo De piedad Poder o de Dios Que quitas el pecado Del mundo De piedad Poder o de Dios Que quitas el pecado Del mundo Este es el Cordero de Dios Que quita los pecados Y las enfermedades Del mundo Dichosos ustedes Invitados A esta misa De aguinaldo Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya va a estar Aplazada Que el cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarde Y nos custodie Para la vida eterna Usted y ved Que bueno es el Señor Dichosos los que le buscan Mientras el Padre comulga Recen por él Y por todos los sacerdotes católicos Los que van a comulgar Se acercan Los demás se pueden sentar El cuatro Dichosos los que van a comulgar Amén. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tu mi Dios. Esa es tu hermosura, ese es tu canto. El alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tu mi Dios. Con tus ojos lindos, Jesús mírame. Y solo con eso, y solo con eso, me consolaré. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. 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 me roba el amor, niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tu mi Dios, niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tu mi Dios, con tus ojos lindos, Jesús mírame, y solo con eso, y solo con eso, me consolaré, con tus ojos lindos, Jesús mírame, y solo con eso, y solo con eso, me consolaré, niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tu mi Dios, niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tu mi Dios, decimos todos, gracias Señor, gracias, gracias María, gracias, gracias San José, gracias, oremos, protege Señor con tu poder a cuantos has alimentado con esta Eucaristía, y haz que encuentren en este sacramento la fuente de la paz verdadera, por Jesucristo nuestro Señor, ¿cuál es el día más importante de la Navidad? el 25 de diciembre, y es el día que menos van a misa, y es el día más importante de la cristiandad, ustedes van, y cada domingo, y van a misa, y ven la iglesia grañadita, grañadita, porque la gente le da importancia a otras cosas, las misas de Aguinaldo, fules, gracias a Dios en todos lados, pero el 25 y el 1 de enero, ese es el día de doble precepto, tenemos que ir a misa, aquí en Radio Natividad, pues continúan las misas a las 7 de la noche, ojalá puedan venir, hasta la de Navidad y Año Nuevo, y participar de todo esto, en la UNELA tenemos a las 3 de la tarde, todos los días, igual la del 24, la del 25, la del 31 y la del primero, y en Monterrey, las misas de Aguinaldo a las 6 de la mañana, el sábado 24 a las 7 de la noche, será la de Navidad, la de medianoche, y la del 25 a las 11 y a las 5 y media de la tarde, gracias a todos a los que colaboraron con la rifa de Monterrey, ya juega el 24, nos ha ido muy bien, bendito sea Dios, y quedan los almanaques, que ojalá en cada casa tengan el almanaque del centenario, que está muy bonito y aquí en Radio Natividad lo pueden encontrar todavía, el otro día me llamaban, padre vaya para el taller, que es que me cayó la pava, y cuando entré al taller, el almanaque era una pava en traje baño rojo, pues claro se le cayó la pava, no tengan cosas de Dios también, que hacen falta tenerlas como signos, y ojalá pues puedan tener su almanaque católico en sus hogares. Y los que han enviado cosas para Cáritas, el viernes tenemos una jornada con 120 privados de libertad, ahí en la Policía Nacional, y la otra semana es la jornada social que hacemos en Monterrey, con tantos pobres y necesitados que nos llegan, así que lo que quieran hacer llegar algo, lo dejan aquí en Radio Natividad, que ellos saben entregarmelo. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, acompañe y proteja siempre. Regálenme su bendición. La Santa Misa acaba de terminar en Radio Natividad, ahora comienza en sus vidas, para ser signo de humildad y no de prepotencia, podemos irnos en paz. Cantemos, cantemos, gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, amor del niño Dios. Cantemos, cantemos, gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, amor del niño Dios. Tu eres la esperanza, tu eres la caridad, eres el consuelo de la humanidad. Tu eres la esperanza, la realidad, eres el consuelo de la humanidad. Cantemos, cantemos, gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, nos da un niño Dios. Cantemos, cantemos, cantemos. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.